¿Quién era el novio de Dayanara Torres y por qué terminaron? El romance de la presentadora y actriz puertorriqueña Dayanara Torres con su novio Marcelo Gama llegó a su final. Así lo reveló la estrena de belleza en un comunicado que compartió mediante sus redes sociales y que dejó a la mayoría de sus seguidores muy entristecidos. Con una publicación en su perfil de Instagram, Torres publicó con melancolía una foto donde hablaba de su relación con el productor de televisión de origen brasileño. En este post aseguró sentirse agradecida por la compañía de Gama y todos los momentos que compartieron en dos años y medio de relación. ¿Pero cuál fue el motivo de su ruptura? Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida veo las relaciones de una manera diferente. Si no son para siempre, son para enseñar. Reveló la modelo en la publicación. Siempre le agradeceré los momentos que vivimos, las lesiones aprendidas y por creer tanto en mí. Aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes. Dayanara Torres aseveró que Marcelo siempre ocupará un valioso lugar en su corazón porque los une la amistad y el trabajo. El anuncio también ha sido inesperado porque este 21 de septiembre a la conductora de televisión se le vio muy feliz durante el 25 aniversario del programa El Gordo y la Flaca. Durante el evento lució un impactante vestido color morado y se le vio con un buen semblante, sin dar pistas de que algo estaba pasando con su situación sentimental. ¿Quién era Marcelo Gama? Marcelo Gama forma parte de la industria del entretenimiento. Es un reconocido productor y director de televisión. En los años más recientes ha trabajado en la cadena de Univision. Ha ayudado a producir los Latin Grammy 2022 y Premios Juventud, además de colaborar con la producción de programas como Mira Quién Baila. ¡Gracias!